Presentamos 24 AM Entonces al final es un debate, claro, generacional Que creo que también puede ocurrir en la casa Y es súper beneficioso porque, claro Es muy distinto el pensamiento de un joven Que ya pasó la adolescencia De una persona mayor Entonces creo que también se provoca esto De una decisión país que tiene que ver también Con el futuro tan distinto Que pueden pronosticar las personas de diversas edades Sin duda, ¿no? Interesante, tratando varios temas Que por supuesto vamos a profundizar Creo que fue menos tenso que el del viernes pasado El debate que hubo en Arche Exactamente, donde hubo varia confrontación Provocación, principalmente en temas personales Creo que ayer hubo una mayor profundidad respecto a temas Quizás al debe, con algunas temáticas Que uno podría decir, bueno, deberían haber profundizado más Pero creo que en términos generales Yo me quedo siempre con la respuesta judidito a media No sé si les pasa a ustedes Pero en términos generales creo que fue más de lo que había ocurrido anteriormente Hubo temas que no se habían tocado en otras oportunidades Como por ejemplo el tema de la cultura Que creo que también es un tema importante Sobre todo después de haber atravasado una pandemia Donde hay un gremio y que fue bien, bien invisibilizado en esta época Creo que vamos a desmenuzar esta mañana lo que ocurrió anoche Sí, vamos a estar viendo en un ratito todo lo que pasó en este último debate La última instancia donde pudimos ver a los dos candidatos juntos Vamos a ver si es que además este debate logra o no mover la aguja Hay serias dudas de que aquello ocurra La mayoría de los estudios dicen que la gente más bien reafirma Lo que ya pensaba o reafirma su voto El tema es que aquí cuando uno ve las encuestas todavía hay mucha gente indecisa Entonces sí podría ser que este debate tenga un poquitito más de importancia Desde ese punto de vista Hay polémicas post-debate además Exacto Que tiene que ver con uno de los momentos que tal vez llamó más la atención José Antonio Cast ha sido súper insistente con el tema del test de drogas Para todas las autoridades públicas Ha emplazado a su contrincante a hacerse ese test de droga Ayer Gabriel Boric saca el test de droga Y dice, bueno, aquí lo tengo Y fue un momento televisivo bien impactante Porque José Antonio Cast queda un poco descolocado, creo yo, en ese momento Pero después viene la polémica Porque se empieza a cuestionar ese test de droga Se dice que es de orina y no de pelo El de orina sabemos que refleja poco hacia atrás respecto del de pelo Después un punto de prensa donde Gabriel Boric estuvo muy tenso Con una pregunta a un periodista de Radio Bio Bio Que le decía esto mismo, ¿no? La cobertura de ese examen y la coincidencia de fecha Que es el 2 de noviembre Que es cuando Gabriel Boric ya daba cuenta de que estaba Cursando la posibilidad de tener coronavirus Entonces le dice a usted, dejó el aislamiento para hacerse este examen Gabriel Boric no le contesta del todo bien al periodista No le gustó la pregunta Y esto ha instalado la polémica Así que lo vamos a estar revisando también durante esta mañana Claro, también la sorpresa de esa reunión De esa junta sostenida por Gabriel Boric La confirma Y la ex presidenta de la república Michelle Bachelet Que ya recordemos está en nuestro país En temas sanitarios En temas entregados a propósito de la pandemia del COVID-19 Por ejemplo La vacunación en menores de edad En niños y niñas con más de 70.400 Ya vacunados en el rango de diario Entre los 3 y 5 años de edad Que es muy importante Otra situación también que ya han señalado los expertos Epidemiólogos Exactamente Respecto a esta tercera ola Algunos dicen que ya pasó la tercera ola Otros que ya va en la curva descendente Teniendo en cuenta los registros El último reporte entregado por el Ministerio de Salud Todavía con la variante Delta Predominante en el país Pero es muy relevante Ayer con los nuevos casos 1.300 Menos de 10.000 casos activos De COVID-19 Pero el llamado es A seguir manteniendo Obviamente los protocolos sanitarios A no descuidarse Pero creo que también eso es importante destacar Sobre todo ahora que vienen las fechas de fin de año Viene Navidad, viene un nuevo Y vienen las vacaciones Así que hay que estar atento Y a propósito de eso El Minsal confirmó 12 casos De la variante Omicron en el país Uno de ellos no tendría ningún nexo con viajes al extranjero Por lo que la autoridad está alerta ante una posible transmisión comunitaria Por lo que continúa la investigación Epidemio Epidemio Para poder determinar el origen del contagio Recordemos que es una variante de preocupación Es la categoría más alta dentro del listado de variantes del COVID Que ha dado por la OMS Fue reportada, recordemos, por primera vez en Sudáfrica El pasado 24 de noviembre Y decenas de países ya han registrado casos Así es que eso también tiene de cabeza a la OMS Que ya pronostica que muy pronto va a ser la variante dominante en el mundo Bien, vamos a seguir atentos Porque si se confirma que este caso es comunitario Es decir, de una persona que no tiene relación con alguien que venía desde el extranjero Estaríamos entonces ante ya el contagio comunitario Y la posibilidad de que Omicron ya esté circulando de otra forma en nuestro país Es algo que está en estudio Y por supuesto se los vamos a estar contando apenas eso se pueda determinar 6 de la mañana con 35 minutos Vamos a ir al exterior El otro día decíamos que en Indonesia La fuerza de la naturaleza tiende a sentirse con todo Volcanes, inundaciones Veíamos inundaciones el otro día Y ahora vamos a hablar de un terremoto Magnitud 7.4 que sacudió a la costa este de ese país Lo que obligó a cientos de personas a evacuar casas y también edificios Aún no se han reportado heridos o daños mayores Pero los residentes comentan lo fuerte de este movimiento La agencia meteorológica y geofísica del país Comentó que han reportado más de 15 réplicas ya La más fuerte de magnitud 5.6 Además han confirmado horas más tarde que la alerta de tsunami Terminó para el área más cercana al epicentro Algo que obviamente entrega algo de calma Pensando en que también hemos tenido ese tipo de catástrofes Tsunamis, maremotos que han dejado devastadas No solo las costas de Indonesia Sino que de todo el sudeste asiático Eso al parecer en este caso no se generaría a raíz de este terremoto Que de todas maneras es bastante fuerte en una zona donde la precariedad de la construcción También es característica por este permanente desafío de la naturaleza Una y otra vez que azota a este país del sudeste asiático Vamos a estar en un ratito profundizando Vamos al tiempo 6 de la mañana con 36 minutos El pronóstico para el día de hoy Por supuesto también proyectando los próximos 5 días Esperando por supuesto también la información concreta siempre Dentro de un pronóstico de Iván Torres Luego en algunos minutos acá en nuestro estudio Con la temperatura actual más baja que días anteriores Y una máxima que se espera para hoy de 29 grados Yo confío en el termostato de Carla Que dijo que hoy día hacía bastante más frío que el día de ayer Encuentro que las mañanas están heladas Dice que estaba muy frío Yo creo que también concuerdo un poco Corre como una brisilla Que esa típica brisilla como de playa Así como que entre frío y como que dice Yo me acuerdo como diciembre anteriores saliendo sin abrigo Sin chaqueta, sin nada en esta época del año Y ahora sí trayendo siempre algo liviano No, no, ni parca No, no, ni parca No, pero siento que están más frías las mañanas Les vamos a preguntar a Iván Torres Él tiene el registro histórico además Así que no puede decir Además Ya, y ahí está el resto de la semana Apareció el domingo A ver Acá está, con 31 grados De máxima 31 grados Que es lo que dijo Iván También proyectando uno o dos grados más Bueno, también teniendo en cuenta la zona en que pueda estar Pero valles centrales, en la zona central de nuestro país Yo creo que podríamos llegar a 32, 33 grados para el día domingo Y hay que estar atentos porque esta máxima se va a registrar en la tardecita Así que ojalá que la gente vaya a votar temprano Y terminemos todos temprano el día domingo en una jornada que ojalá sea lo más ágil posible Debería ser más corta en todo caso porque el voto es bastante más simple que el anterior Sí, claro 6 de la mañana con 38 minutos Vamos a la pausa Estamos de vuelta de inmediato Tenemos muchas noticias que compartir con ustedes aquí en 24 AM 6 de la mañana con 45 minutos El momento es que vamos a revisar las informaciones de las últimas horas Sobre todo en el ámbito policial Porque otra balacera se registró en una feria navideña en Maipú Fabián Collao nos tiene toda la información del momento Fabián, buenos días Muy buenos días, Carola, Carla y Gustavo Nosotros vamos a revisar justo este hecho que se repite en torno a una feria navideña Y en la comuna de Maipú Ayer le estábamos contando en la misma comuna y también en el bosque Ahora en otro sector, en el camino arrinconado con tres ponientes Ahí se establece siempre una feria navideña La cual estaba en plena ejecución durante la jornada de ayer Y en el entorno se generó otro episodio de violencia Que ustedes van a ver ahí en las imágenes Fíjense que por la disputa de un estacionamiento Tres personas terminaron baleadas Esto conllevó a que fueran trasladadas hasta el hospital El Carmen De la comuna de Maipú Donde lamentablemente se confirmó la muerte de uno menor de 16 años Ya que tenía un balazo en el abdomen y otro en su cabeza Además, el resto de las personas heridas Tenían lesiones, pero que no revestían el riesgo vital De todas maneras, Carabineros estuvo realizando toda la investigación de rigor Con el fin de poder esclarecer estos hechos Y para poder ver si tenía algún vínculo, por ejemplo Con la balacera que se generó durante la jornada de ayer En otra feria navideña de la comuna de Maipú Eso estaría prácticamente descartado No tendría relación directa con la feria Sino que sería esta disputa del estacionamiento Lo que habría generado este episodio durante las últimas horas En camino arrinconada con el Olimpo Carabineros fiscalizó a un conductor El cual era sospechoso de esta balacera De todas maneras, todavía no está claro Si es que tiene plenos vínculos o no La brigada de homicidios de la policía de investigaciones Está realizando toda la investigación de rigor Con el fin de poder esclarecer estos hechos Y los mismos trabajadores de la feria Que es lo que estuvieron comentando Que hace varios años funciona este centro de reunión Previo a la Navidad de locales comerciales Que están instalados en la calle Y que no habían existido ni balaceras Ni hechos vinculados a la delincuencia Vamos a revisar diversas declaraciones De gente que justo estaba en el momento De estos disparos en el lugar Y también por parte de las policías Pero este problema se escapó de las manos Porque pelearon por el estacionamiento en la casa Yo estuve en la discusión de los chiquillos Vi cuando el joven sacó el arma Le percutó dos balazos Y después lo remató con dos más en el suelo Todas las personas estaban armadas Pero sabe que eran lolos Si no tenían más de 14, 15 años No tenían más Si el mismo joven que cayó tenía 16 años Mucho miedo a seguir trabajando acá Demasiado miedo Porque esto era una feria tranquila Aquí no pasaban estas cosas ¿Me entiendes? A riñas pequeñas Pero no sé qué es lo que pasó ahora Que se ha puesto tan mal Alrededor de las 23 horas Se produce en esta feria navideña Una discusión según manifiestan los testigos Y posteriormente resulta una persona lesionada Y termina fallecida en el hospital El Carmen Al mismo tiempo dos personas que transitaban también comprando Resultan con lesiones por arma de fuego en las extremidades inferiores Se está investigando las circunstancias del hecho Y cruzando esta información Con otros hechos ocurridos durante la semana En otras ferias navideñas Detenido que todavía no está clara su participación en estos hechos Indagatorios que se están realizando por parte de los equipos de Carabineros Y de la PDI Y ahora nos trasladamos hacia la región del Bío Bío Específicamente a Cañete Imágenes que fueron captadas por teléfonos celulares Que impactaron Que llamaron profundamente la atención Estamos hablando de un padre El cual estaba con su hija de dos años en sus brazos Y con la otra mano comenzó a amenazar a la policía uniformada Con un machete y todo esto En medio de un episodio de violencia intrafamiliar Se trata de la mujer de este hombre La cual llamó a Carabineros Que estaba siendo agredida física Y verbalmente por parte del sujeto Por lo mismo la policía uniformada llegó Hasta este inmueble que está ubicado en el sector de Tres Sauces Y en ese lugar Cuando ella inmediatamente dio el acceso Permitió que los uniformados ingresaran hasta el interior de la vivienda Ahí el hombre El cual estaba absolutamente enojado Estaba sulfurado por esta situación Que ustedes estaban viendo en pantalla Comenzó a intentar Agredir a los funcionarios de Carabineros Con un machete Mientras mantenía a su hija En uno de los brazos Es una situación insostenible En definitiva Es ahí cuando lograron los Carabineros Controlar esta situación De hecho inmediatamente la niña junto a su mamá Fueron trasladadas Hasta un recinto asistencial Debido a las lesiones Que mantenía sobre todo La mujer adulta Propinada por parte de este sujeto Y él fue puesto a disposición De la justicia Realizamos declaraciones En el lugar Entrevistándose con la víctima La cual mantenía lesiones graves en su rostro Manifestando que el agresor Se encontraba al interior del inmueble Por ende Ella autoriza el ingreso Y encontrándose en fragancia Se identifica Que se encontraba el agresor El cual mantenía un machete En su mano Como a sí mismo Mantenía a una menor De aproximadamente dos años Entre sus brazos La persona policial Trata en todo momento Que esta persona Deponga su actitud agresiva Sujeto que mantenía Antecedentes policiales De hecho va a ser puesto A disposición de la justicia Durante las próximas horas Vamos a realizar Una emergencia Que se generó En el aeropuerto Arturo Merino Benítez En la región metropolitana Lo cual obligó A que las personas Tuvieran que evacuar El tercer piso El de embarque internacional Incluso más de 60 pasajeros Los cuales están esperando Un avión Con destino a Río de Janeiro Tuvieron que salir Y esto obligó A diferentes retrasos Por parte de los vuelos También algunas reprogramaciones En definitiva Se generó todo esto Ya que la dirección general De la Náutica Civil Cerca de las dos de la mañana Se percató De un equipaje abandonado Desplegando todos Los protocolos de rigor Que incluye El grupo de operaciones Policiales especiales De carabineros Y tuvieron que retirarse Todas las personas Que estaban en el lugar Un dolor de cabeza Sobre todo Por las personas Que tenían vuelos programados Que fueron reprogramados Más valga la redundancia Durante el día Pero de todas maneras Luego de que un robot Dedicado a los explosivos Descartara Algunos tipos de bombas Es ahí Cuando se pudo identificar Que solamente Habían pertenencias propias De un viaje Y una maleta Que estaba olvidada Sino un dueño Identificado Vamos a revisar Declaraciones Por parte de los mismos Pasajeros Y también por parte De carabineros Espero que no sea Nada grave Y que esto Pase luego Porque Está toda la gente Paralizada Y todos los vuelos Cancelados Llegamos hace poco Sabemos que Los vuelos Están suspendidos Todo lo que sabemos No, hay un aviso Bomba Que hay que esperarnos Claridad no hay Orden no hay La gente salió Corriendo Pero no hay orden Y bueno Lo que se rumoró Porque ellos nunca Comentaron nada Se rumoró Que había una amenaza De bomba Justo estábamos entrando Cuando nos Sacaron a todo Todo el personaje Los pasajeros Hacia afuera Al verificar Esta situación Se efectuaron Los protocolos Correspondientes Para la situación Contactando En esta instancia A equipo GOPE Para verificar Que contenía Este paquete Sospechoso Cerciorándose Cerciorándose Que Gracias a Dios No contenía Elementos Explosivos En su interior Finalmente Eran elementos De vestuario Artículos De homenaje De hogar Y algunos elementos Electrónicos Como autífonos Esto fue encontrado En el piso Número 3 Del aeropuerto Arturo Merino Benítez Específicamente En embarque Internacional Entonces Diversos dolores De cabeza Que pasaron Algunos pasajeros La mayoría De ellos Pudieron embarcar Sus vuelos De todas maneras La recomendación A las personas Que fueron Durante esta madrugada Y que todavía No han podido Tomar Su avión Que revise La página De nuevo Pudahuel De la concesionaria Del aeropuerto Arturo Merino Benítez Para poder checar En que horario Va a salir Ya que todos Los aviones Van a despegar Durante esta jornada Luego de esta falsa Situación Que se generó Artículo sospechoso Una valeta En la zona De embarque Del tercer piso Del aeropuerto Arturo Merino Benítez Pero que afortunadamente No pasó a mayores Muchachos Claro Como bien lo señalabas Tú Fabián Con gente Que pudo abordar Sus respectivos vuelos Con otros Que no lo pudieron hacer Con reprogramación De estos vuelos Una situación Bastante incómoda Aunque se vivió En el aeropuerto Pudahuel Pero claramente Con un hecho Un escenario Donde tuvieron que Activarse Los protocolos De seguridad ¿Os habían collado? Luego establecemos Un nuevo contacto Contigo Bien pues 6 de la mañana Con 55 minutos casi Vamos a ir a una pausa Vamos a estar de regreso Con el informe del tiempo Vamos a revisar Parte del debate Anatele El día de ayer Que dejó pasajes Bien interesantes Así que no se vayan De nuestra sintonía 7 de la mañana Con un minuto Ya estamos de regreso Y vamos a revisar Lo habíamos visto Parte de los principales pasajes Que dejó este debate Anatele Que entre paréntesis Tuvo un promedio De 39,9 puntos Casi 40 puntos De rating Ha sido el debate Más visto Como se esperaba Estamos en juego Para esta segunda vuelta Y vamos a partir Con una de las primeras preguntas Partí a Soleado Neto Ayer preguntándole A los candidatos Cuál iba a ser Su estilo Como presidente Y para esto También les preguntaba A qué presidentes De la historia Admiraban Vamos a ver ¿Qué contestó Gabriel Boric Y José Antonio De los últimos gobernantes De los últimos 50 años ¿A quién admira usted? Tengo una muy buena opinión De lo que fue El segundo gobierno De la presidenta Bachelet Tengo también Una conciencia histórica Respecto de Lo que fue El proyecto De la revolución En libertad Que proponía El presidente Friar Montalva ¿Dónde quedaron Entonces Estos 30 años Que a juicio suyo Y también De parte de sus seguidores Fueron perdidos No, yo jamás he dicho Que estos 30 años Fueron perdidos Uno tiene que rescatar Lo positivo De cada gobierno Tuvimos un quiebre institucional Donde El que fue Presidente electo Salvador Allende Fue declarado Fuera de la constitución En el año 1973 Vino un golpe Militar Y yo le diría Que el que tuvo La situación quizás Más compleja Para gobernar Fue Patricio Elwin Porque él tuvo Que llevar adelante La transición Y tomar Lo que venía De un gobierno Autoritario Del gobierno militar A llevarlo a una democracia Plena Bien Ahí están las declaraciones De los candidatos Ayer cuando le preguntaron A José Antonio Cast Respecto al presidente Ahí también Llamó la atención Eso de Que admiraba De alguna manera La estructura De Patricio Elwin El primer presidente Luego de la dictadura Cuando comienza La etapa De la democracia Exactamente Algunos decían Que O recordaban Que en el fondo José Antonio Cast Siempre fue oposición Y que en el caso De la elección de Elwin Él estuvo con Vigia En realidad Y se hacía ese cuestionamiento Ahora también me parece Que al pasado tiempo Ya hay una revisión histórica Un poquitito distinta Ayer estuvo sobre la mesa De manera como No explícita El tema de los 30 años ¿Sí o no? Como que al final Los candidatos tuvieron Que fijar posición Respecto de Si los 30 años Eran buenos o malos Y tengo la impresión Y tengo la impresión De que ayer Parte de los ganadores Es la idea De los 30 años Totalmente Con dos posturas Muy opuestas Pero que Uno podría encontrar Similitudes ¿No? Desde hace Hartos meses De campaña Similitudes En ambos candidatos De un discurso Crítico A los últimos 30 años Pero Yo estoy de acuerdo contigo O sea En el último tiempo No Por eso te digo Que cuando inicio De campaña En estos Insisto Obviamente Posturas muy disimiles Y con Posturas muy opuestas Finalmente Hay una situación De coincidencia Podríamos decir Que uno puede interpretar Que quizás No es tan categórico Y claro Como una postura Que pueda tener Alguna de los candidatos Pero que Finalmente Se va uniendo En que los últimos 30 años No han sido tan malos Se han moderado Las críticas En torno a lo construido En estos últimos 30 años Y eso llamó la atención El día de ayer Y claro Seguramente muchos A lo mejor Podrían haber esperado Que José Antonio Castro Reivindicara la figura De Pinochet Decían algunos otros Porque él ha dicho Que hay cosas que rescata De Augusto Pinochet Y su régimen Y algunos también pensaban Que a lo mejor Podría haber hecho alusión A algún gobierno de derecha Que han sido los dos De Sebastián Piñera Pero sabemos que Él ha sido un opositor Al gobierno de Sebastián Piñera Y por lo tanto Se queda con la figura De Elwin Lo que le llamó la atención A algunos Creo que además Está esto Una re-revisión histórica A sectores que han sido Muy de derecha Hoy día a lo mejor Ponderan de otra manera Lo que fue La historia de la concertación Y sobre todo El paso de la transición Exactamente Por eso me llamaba la atención Rol de los candidatos Respecto al acuerdo Del 15 de noviembre Tema de gobernabilidad También se habló ayer En este debate Anate Lo escuchamos Y vemos a continuación ¿Qué garantía de diálogo Nos puede dar usted? Cuando hace muy poco Había un ejemplo Tan concreto De que nuestro país Perdía prácticamente Las riendas De la gobernabilidad Si lo pudiésemos poner así Y usted no está de acuerdo Con sentarse a una mesa A dialogar Nosotros nos oponíamos A un acuerdo forzado Por la violencia extrema Y de hecho Ese acuerdo era Por la gobernabilidad Por la nueva constitución Y por la paz Y paz no llegó Y echamos de menos A todos los líderes De la centroizquierda Que condenaran la paz De hecho Gabriel Junto con la senadora Jasna Proboste Que presentó un proyecto Para indultar a los vándalos Y saqueadores Desde ese momento Avalaron Con esa misma norma La violencia En el debate radial De Archie Le hicieron esta pregunta Y usted dijo Respecto de las AFP Que no Que ahí no había capacidad De diálogo Que usted se mantenía En ese punto Y que las AFP Están fuera sí o sí Del sistema Que usted Quiere implementar ¿Cómo se construyen Entonces los acuerdos Gabriel Borio? Yo veo El parlamento equiparado Que vamos a tener Como una oportunidad No como un problema Justamente para poder Llegar a estos grandes acuerdos Y la gente en la casa Puede ver De que José Antonio Kast Es una persona Que no es capaz De ponerse de acuerdo Con quienes piensan Distinto a él En un momento Tan importante Como el 15 de noviembre Prefirió no estar Nosotros sí estuvimos Y yo tengo muy claro De que ninguna posición Se puede atrincherar En un lugar En donde diga O todo o nada Vamos a tener que conversar Pero la AFP no la cede Vamos a tener Vamos a tener Que conversar Vamos a tener Que conversar Es otra cosa Que llama la atención Sí, claro No está la consigna No más AFP Tan explícita En esa declaración De Gabriel Boric Ahora claro Él dice Hay un pie forzado Aquí hay un parlamento Que va a estar Con fuerzas bien equiparadas Entonces hay que entrar Cualquiera de los dos Que sea presidente A conversar Y tratar de hacer Consenso Respecto de las materias No sé si está tan fácil El plantear Consignas así O intransables Creo que Lo que hemos visto Respecto a primera Y segunda vuelta En ambos candidatos Y en sus respectivos Programas Medidas Modificaciones Que han existido Respecto a eso Es que ha habido Una apertura al diálogo Sí, claro En ese sentido Ya han ido conversando Creo Sí, también creo lo mismo Yo creo que En este tiempo Yo creo que la gente También estaba esperando Que este debate Aparte de lo que vimos El día viernes No fuera tan confrontacional Aunque siempre había Ese dejo de que Nuevamente Ataques personales Nuevamente Momentos como De mentiras De acoso Sobre eso Digamos Nuevamente Están mintiendo Pero creo que Creo que también El honor de un presidente De un presidente De un presidente De la república No es dar respuesta A cada una De las preguntas Específicas Porque nosotros Tenemos gente En la que podemos Confiar Y necesariamente También debemos Escuchar ¿Pero cuál es su opinión? Mi opinión Es que hay que Legalizar el autocultivo Y que no se debe Avanzar más allá A mí me tocó En la elección Presidencial anterior Insistir mucho En el test de drogas En este también Lo he hecho No he tenido La acogida De Gabriel En este caso De someternos Ambos a un test de droga Yo creo que este Es un buen momento Para que los dos Digamos Vamos a hacernos Un test de droga De pelo Para acreditar Que ninguno De los dos consume Porque yo creo Que Gabriel no consume Yo tampoco consumo Porque hay una dependencia Déjeme hacer una pausa Ya que usted está haciendo Una apelación directa ¿Usted se va a hacer El test de drogas? Mire, sabe No solamente Le voy a responder Esta pregunta Porque yo no estoy Presto para hacer shows Como los que propone Muchas veces José Antonio Castro Acá está El test de drogas Realizado por la Red de salud UC Cristus En la fecha Del 2 de Noviembre Del 2021 Acá lo pueden ver Todo Lo vamos a subir A las redes sociales Para que no tengan Ninguna duda En cocaína Y metabolitos Canabinoides Y anfetamina Todos no detectados Yo no soy un consumidor De drogas Yo nunca lo he dicho Y el plantear La sospecha Que es La misma característica De todos los discursos De ultraderecha Tratar de instalar una sospecha Instalar una duda Tus partidarios Los partidarios De José Antonio Castro Hasta me inventaron Una ficha clínica falsa Que en Magallanes Una clínica Tuvo que salir A desmentir Bien, ese era el momento Al que hacíamos alusión En la mañana Diciendo que Fue como un golazo De Gabriel Boric En ese momento El sacar este examen Mostrárselo a José Antonio Casti Y en el fondo Ya atender a algo Que él viene planteando Hace rato Que no es solo dirigido A Gabriel Boric Él habla de Un test de drogas Para todas las autoridades De hecho está En su Todos quienes Que sean candidatos A una elección popular Claro Y también quienes ejercen Él habla de test de drogas En el parlamento Y con una peridiosidad El otro día Quien candidato Llegó tu hora Decía Ojalá una vez al año Hacer este test de drogas Él lo justifica O lo argumenta Diciendo que eso Permitiría saber Quienes son consumidores Y por lo tanto No son libres En la persecución Del narcotráfico Las políticas públicas Que se tomen En ese sentido Hasta ahí Parecía ser que Gabriel Boric Cerraba este tema Pero la verdad Es que con esto Se le abrió un flanco Se le abrió un flanco Y me imagino Que hoy día va a ser noticia Porque después La prensa Le pregunta Gabriel Boric Cuando empieza a circular Él y su comando Suben este documento A las redes sociales Él dice que lo va a subir Lo suben Y finalmente Hay gente que empieza A cuestionar El por qué Es un examen de orina Y no de pelo El examen de orina Tiene baja sensibilidad A las drogas En el largo plazo Arroja poquitos días Hacia atrás Y también le cuestionan La fecha Porque la toma de muestra En ese documento Que él pone Ahí en las redes Es del 2 de noviembre Cuando Gabriel Boric Ese día Ya daba cuenta De que comenzaba Un aislamiento preventivo Por tener síntomas de COVID Entonces después La prensa le preguntó A Gabriel Boric Y lo hizo en particular Un periodista de radio Bio Bio Que le dice Estas dos cosas Por qué De orina Y no de pelo A lo que Gabriel Boric Contesta que Porque es un examen caro Y que demora mucho tiempo Le hizo un examen de pelo Vale 700 lucas Y se demora Y se demora como un mes Si justamente Uno cast me lo quiere pagar Yo me lo hago No tengo problema O si usted me quiere invitar Le dice Al periodista de radio Bio Bio Y después el periodista Le dice Bueno Y qué pasa con la fecha Porque usted se hace Esta toma de muestra El 2 de noviembre Cuando ya tenía Los síntomas de COVID Rompió el aislamiento Y ahí la verdad Es que Gabriel Boric Se molesta Sí se molestó De hecho termina yéndose Y dice Por favor no se sumen A la campaña de Cast Yo creo que aquí Hay que hacer un ejercicio Para tratar de ser Lo más objetivos posibles Y quienes nos están viendo Quienes son partidarios De Boric Habrán encontrado Que esa pregunta No procedía Etcétera Y quienes son partidarios De Cast Podrán decir Que es una muy buena pregunta Hay que ponerse En el caso contrario ¿Qué hubiese pasado Si el candidato Es el contrario? ¿Les parece pertinente La pregunta? Creo que es Como el ejercicio Más sano que uno puede hacer A estas alturas Para tratar de ser objetivo Porque la pregunta Era pertinente Es noticia Gabriel Boric Pone este examen En las redes sociales Y la piden A mí me parece Y esta es mi opinión personal Creo que está bien hecha La pregunta Sobre todo por el tema De las fechas Porque aquí también Ha sido un cuestionamiento El si se están cumpliendo Los aislamientos preventivos Cómo se están siguiendo Las normas sanitarias Por lo tanto Me parece a mí Que no es responsable El periodista De la polémica Digamos Y lo que hace él Es hacer su trabajo La idea es poder Transparentar Lo mayor posible Y acá Efectivamente hubo dudas Ahora bien Dentro de ese contexto Porque hubo efectivamente Molestia Ante estos cuestionamientos Que hubo Respecto a este examen Antes de esa pregunta El periodista Hubo otras tres De un periodista Que finalmente Nunca se explicó bien Cuáles eran los cuestionamientos O las dudas Que había dejado El candidato En el debate presidencial Mostrando este examen Entonces ahí yo creo Que también se generó Un escenario Que finalmente Nadie entendió nada Antes de la pregunta Que en rigor Fue ya después Concreta Y iba a los temas Que obviamente No despejaban las dudas Sí yo entiendo Que además hay cansancio Van saliendo debates Pero insisto Me parece que era pertinente La pregunta Y creo Y por eso digo Que lo que parecía Un colazo ayer Después abre un flanco Creo que hoy día Va a seguir siendo tema Sin duda Las dudas Que deja El examen Que muestra finalmente Gabriel Boric Sí En género popular Fue por lana Y salió un poco Trasquilado Sí pues Vamos a ver Cómo responde hoy día Y cómo se van a desarrollar Las campañas de los candidatos Gabriel Boric Se va al norte hoy día Entiendo que Va a estar Bueno en una zona Que sabemos Es donde El desempeño De ambos candidatos No fue el mejor Y París si tuvo Más votos Así que ambos Están muy empeñados En poder captar votantes También en el norte De nuestro país Vamos a la pausa Vamos a la pausa Ya volvemos Me gustan esos pasos de baile Me gustan esos pasos de baile Ya estamos de regreso 7 de 21 A esta hora A esta hora de la mañana Vamos a contarles Que un día como hoy 14 de diciembre Pero del año 1977 Veíamos esta película Fiebre de sábado Por la noche La película Fiebre de sábado Por la noche Se dio a conocer La vida de Tony Manero Como la estrella De la pista de baile El papel de John Travolta Fue uno de los más representativos De su carrera Quizás el más querido Y más recordado Que fue quizás lo más importante De esta película La banda sonora Que tenía Nada menos que los Biggies Como protagonistas Que triunfaron Gracias a temas como este Como también Staying Alive Night Fever Incluidas también Vamos con nuestro Tony Manero Iván Torres En nuestro estudio Con la información del tiempo Iván ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Bonita música ¿Le gustó ver? Me puse nostálgico Ánimo Ánimo Recuerdo mis épocas ¿Cuántos bailes Te pegaste de esto? Yo tengo muchos bailes Partí con el tango Y termino ahora En estos casos Podría decir Incomprobable Pero tenemos como comprobarlo Vamos acá A nuestro archivo de documentación Y encontramos bailar Te hemos visto bailar Dejémosla ahí Pero de todo Y eso Se admira Así es Oye Hoy día estamos ya Con temperatura un poquito más alta Las mínimas Han sido bajas estos días Están frías las mañanas Sí, frías 8.8 fue la mínima 8.8 fue la mínima ¿Y eso es normal para la época? ¿O están más bajas? Yo creo que en general Las mínimas van a Tienden a ser más bajas Durante esta época Estamos todavía con fenómeno La niña Y la máxima Como promedio más alta A pesar de que hemos tenido Unos días En que las temperaturas Han sido más bajas Pero los promedios Van a ser más altos A propósito de temperatura Ya se confirmó Un récord de temperatura En Siberia ¿Ya? 38 grados Estamos hablando de Siberia Por lo norte 38 grados Sobre cero En la historia En lo más alto Que se ha registrado Estamos hablando del polo norte Bueno Dicho de eso Hoy día esperamos Temperaturas no tan altas Por supuesto Como en Siberia Esperamos temperaturas Bastante templadas Incluso ya Cercanas a los 30 grados En la zona central del país Hay algunos bancos de niebla Aquí en la región de Temuco Hay 300 metros de desilidad Una temperatura 6 grados 12 grados Tiene Concepción También hay banco de niebla En la región de Valdivia La región de los ríos Y por supuesto también En Puerto Mono En algunos bancos de niebla Van a disipar muy pronto Y en general La costa del norte Ya se encuentra Con algunas nubes quebradas Revisamos de inmediato El tiempo para Santiago Donde ya la máxima Fue de 26 grados Y 8 décimas Hoy esperamos 29 grados en Santiago Hasta 31 grados Al norte de la capital Con cielo despejado Con cielo despejado en la tarde Ocasionalmente Algunas nubes parciales Pero en forma muy ocasional Especialmente en el sector oriente Detalles para todo el país Comenzamos por la zona norte Como es habitual Para Arica Hoy día cielo despejado También en Iquique Antofagasta Con 20 grados 26 en Copiapu Y la zona despejada Con 21 La región de Valparaíso También con cielo claro Cielo despejado Máxima de 20 Tiene 12 grados ahora Guancagua 27 grados Talca 28 Chillán 27 Con excepción 21 Siempre cielo despejado Algunos bancos de niebla De poca importancia Durante esta mañana Lo conversamos La región de la Araucanía En Temuca Y niebla 300 metros El sector de aeropuertos Máxima de 23 Con cielo despejado Valdivia Queda parcial Osorno parcial También Portomón Con 17 Y que yo parcial Con 16 Seguimos avanzando Coyhaique Nublado 17 grados Chile chico 21 Con cielo parcial Para Puerto Natal Es 16 Punta Arenas 15 grados Está nublado Pero En Punta Arenas Probablemente Después del mediodía Cerca de las 2 O 3 de la tarde Se registra Algunos chubascos Con cielo parcial En forma muy ocasional Un par de horas Y se acaba Y después nuevamente Se nubla Porto Guine Se lo nublado Máxima de 15 Con precipitaciones Pero ya En horas de la noche El viento va a estar En condiciones prácticamente Normales 40, 60 kilómetros Por hora Detalles Ahora Para los próximos días Acá en la capital Ya aparece el domingo Sí, confirmamos el domingo 31 hasta 33 grados En Santiago Vamos a ir al revés El día sábado 30 de máxima El día viernes El día jueves También con 30 Y mañana miércoles Con 31 En general A contar de mañana Las temperaturas máximas Son los 30 grados En la capital Y las mínimas Ya esperamos que sean De dos dígitos Dejamos atrás Ya los 8 grados O 8 décimas El día de hoy Y mañana comenzamos Ya una masa Un poco diferente Por eso que esperamos Que las temperaturas mínimas Se eleven un poquito Y las máximas Se mantengan Sobre los 30 grados Desde este día Y hasta el día domingo Muy bien Completísimo Como siempre Iván Torres Gracias Iván Que estés muy bien Que te vaya muy bien Oye Oye cambiamos la música Vamos a poner A una artista Que se ha transformado Yo creo En ídolo juvenil Estamos hablando De Tini Exvioleta ¿Se acuerdan Que fue todo un fenómeno Entre las niñas Sobre todo Bueno Ha crecido un poco Ya Tini Una serie televisiva Sí Una serie televisiva Que fue un hitazo Bueno Ahora ella Ya tiene su carrera Como solista Como Tini Ex pareja Además de Sebastián Yatra Y está estrenando Este video Que se llama Aquí estoy Que ya llegó A las plataformas digitales Que ya está Con muy Muchas vistas Digamos Y la propia artista Está muy contenta Y Tini También viene el 2022 Ya que hemos estado Hablando de conciertos Que vamos a tener El próximo año Con esta música Y con Tini Le damos la bienvenida A Nico Soto ¿La conoces Nico? Muy conocida también Y muy popular Esto es ultra mega juvenil Esto sí que sí Pero tiene buenos hits también Buenas canciones Sí Y ella es muy simpática Me tocó estar con ella Buenos días a todos una vez Muy amorosa Sí Te voy a decir Vamos a comenzar a revisar Todo lo que está pasando En las calles Mucha atención A todos los pasajeros Y a los usuarios De Metro de Santiago Porque la línea 5 Presenta retrasos En la frecuencia Debido a una reducción En la velocidad Esto entre Pudahuel Y San Pablo Para que lo consideren Todos los usuarios De la línea 5 Del Metro de Santiago Porque se están presentando Algunos retrasos Incluso a través de redes sociales Indican que están esperando Hasta media hora Uno de los trenes Para poder abordar Y desplazarse Dentro del Metro Así que a tener paciencia Y todos los pasajeros Lo que ustedes ven en pantalla Es la granja Porque Acceso Sur Está presentando alto tráfico A esta hora de la mañana Esto desde Avenida Observatorio Hacia el norte Hasta llegar con Américo Vespucio Mucha precaución A todos los conductores Porque en promedio La velocidad que alcanzan Es de 31 kilómetros por hora Bastante pesado El tráfico Seguro que se está reportando A esta hora Línea roja En nuestro mapa de Waze Gracias al reporte De quienes están En las calles En Maipú También se está viviendo Algo similar En Camino a Melipilla Sobre todo en el sector De Esdras Donde es mucho más pesado Solo 9 kilómetros por hora Es la velocidad que alcanzan Ya un poco más Al centro de la comuna de Maipú Más cerca de Américo Vespucio Llega a los 19 kilómetros por hora Para que lo consideren También los conductores Que buscan utilizar Camino a Melipilla Una de las vías alternativas Que es Avenida Lo Espejo También presenta alto tráfico Según lo que están reportando A esta hora La velocidad llega A los 17 kilómetros por hora Y ya recién En la conexión con General Velásquez Logra ser un poco más expedito Para que lo tengan en consideración Todos los conductores también Para cerrar Nos vamos a Estación Central Porque se está generando Un punto crítico Entre Avenida Las Rejas Y La Alameda Esto también está presentando Alta congestión En ambas direcciones En La Alameda Y también en general O sea en Las Rejas Hacia el norte Sobre todo Ahí es donde se está viviendo El punto más complicado Y un poco de retraso Para todos los conductores Que se están desplazando tanto Por Avenida Las Rejas Como también Por La Alameda Esto en Estación Central Para que lo tengan en cuenta Vamos ahora a 24horas.cl Porque este domingo Viviremos una nueva jornada electoral Pero aún Algunos no tienen claro Dónde votar O qué elementos deben llevar Al momento de emitir Su sufragio En 24horas.cl Está toda la información Para ir totalmente informado Y obviamente saber Cuáles son los documentos Que tienen que presentar Qué elementos tienen que llevar Y obviamente Los resguardos sanitarios Eso facilita Cuatro meses A las familias Que llevan al día El control De sus hijas Hijas En este caso De menores de 6 años El monto económico Se entrega a cada familia Por cada hijo De esta edad Pero hay algo Que no está funcionando ¿No es así? Daniela González ¿Qué tal? ¿Cómo estás Dani? Muy buenos días ¿Cómo estás Gustavo? Buenos días Claro Han disminuido Los controles De niños sanos El año 2019 Por ejemplo Se realizaron Más de 1.700.000 De este tipo De controles Sin embargo Esa cifra Para el año 2020 Por la pandemia Del COVID-19 Disminuyó A casi la mitad O un poquito más De la mitad Diría yo Los riesgos Son evidentes Principalmente Para los pequeños Que tienen Entre 0 y 9 años Y eso Queremos conversar A esta hora De la mañana Con el doctor Francisco Moraga El ex presidente De la sociedad chilena De pediatría Doctor ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Bueno Empecemos conversando De los riesgos Hay muchos niños O niñas Que no asistieron A sus controles El de 15 días O los que son mensuales ¿Cuáles son los riesgos Que en definitiva Pueden surgir Para esos niños Cuando ya hayan pasado Un par de años? Mira El control sano Tiene varias funciones De partida Es una actividad Articuladora De varias otras Porque permite detectar Problemas biológicos Del niño O sea De su crecimiento De su desarrollo De su talla De su desarrollo psicomotor Con una mirada preventiva Pero también para hacer Diagnóstico precoz De cuando aparecen Esas alteraciones Y por último Tratamiento oportuno Cuando se descubre Que efectivamente Hay algún tipo de problema De esa manera Se viene afectado Una serie De actividades Que posteriormente Tienen un impacto Muy relevante En la vida De los niños Por ejemplo El tema De salud mental El desarrollo De los niños En gran medida Depende De la interacción Que tengan con otros Y el no estar yendo Por ejemplo A los jardines El no haber El suficiente Pesquisa precoz De algunas alteraciones Particulares O generales Del desarrollo Ha impedido Hacer las intervenciones Oportunas Que puedan ayudar A que ese niño Recupere El desarrollo Normal Entonces Se ha visto Que estas cosas Probablemente No solamente Van a tener Un efecto inmediato Sino que además Una proyección En el tiempo En la medida Que vamos viendo Que no se ha podido Intervenir Adecuadamente Porque no se ha podido Hacer tampoco El diagnóstico Oportuno Doctor ¿Se puede revertir Que pasa si una madre O un padre En definitiva El primer año de vida De su hijo No lo llevó A ningún tipo de control Eso puede ser revertido O si el niño Ya tiene por ejemplo Una malformación Un problema de crecimiento De nutrición No se puede hacer nada Mira La gran mayoría De los niños Van a evolucionar En condiciones normales Haya o no haya controles El problema Del control Es que sirve Para pesquisar A esos niños Que se salen De la normalidad ¿Sí? Y como no podemos saber Cuál De todos los 250.000 niños Que nacen en un año Cuál va a tener problemas O no La idea es controlarlos A todos Para que podamos Ser capaces De pesquisar A los pocos Que se salen De lo que es Los hitos habituales O normales De desarrollo Entonces No significa Que porque el niño No hayan ido Puedan tener necesariamente Un impacto Pudiera que no lo tengan Pero los que sí van a tener Porque hay un porcentaje De niños Que se va A ver afectado En algún momento No los estamos pesquisando A tiempo Y ese es el punto Más delicado Pero además Hay intervenciones Extra El control sano También tiene que ver Con factores Sociales Vale decir Hay entrega De material A la familia Material educativo Que le sirve Para los estilos De crianza Y además Hay la pesquisa De la situación Social familiar Es decir No solamente Le interesa La salud del niño Sino que también Su entorno Y eso también Ha sido un problema Porque también Están quedando Muchos Apoyos Que se podrían Haber integrado En esta articulación Que hace La actividad De control sano Están quedando Insuficientemente Incorporadas Aquellas familias Que tienen Niños Que presentan Ese tipo De vulnerabilidad O tienen Vulnerabilidades Sociales Que pueden impactar En la salud Del niño Pero doctor En el caso De los niños Que nacieron En el año 2020 Y no fueron a controles Por el miedo De los padres Al contagio De COVID-19 ¿Pueden retomar Esos controles Ahora considerando Que el niño Ya debe tener Más de un año Y medio Por ejemplo Si es que nació Al principio De la pandemia Por supuesto Por supuesto Y lo ideal Es que eso se haga Lo antes posible Van a haber cosas Actividades Que probablemente No se van a poder hacer Pero hay algunas Que son muy importantes Y que siempre Es necesario hacerlas Como son ciertos Tests específicos Cierto tipo De encuestas Particulares Que permiten Identificar Como te decía Algunas variaciones De la normalidad En el desarrollo Emocional del niño Y del grupo familiar Y esas actividades Es súper importante Hacerlas Y se pueden hacer Y debemos hacerlas Es decir El llamado es A la población A que retomemos En la medida De lo posible La calendarización De las actividades De control De acuerdo A como lo van a ir citando En cada uno De los centros De salud respectivos Perfecto Doctor Francisco Moraga Ex presidente De la sociedad Chilena de pediatría Le agradecemos Por esta conversación Y allí el doctor Termina por supuesto Haciendo este llamado Tan importante Que es a retomar Los controles De niños sanos Hay varios En el primer año De vida Principalmente De los menores De edad Así que los padres Que no pudieron Hacérselos El primer año Debido a la pandemia Que por supuesto Asustó a mucha gente Para ir a los hospitales O a las clínicas Lo puedan hacer Lo antes posible Porque es fundamental Para evitar problemas En los niños Y en las niñas Absolutamente A tomar ese consejo A cuidar a nuestros niños A nuestras niñas Dani Muchísimas gracias Por este contacto Que tengas un buen día Nos vemos Inicialmente Hasta el 31 de diciembre Vencía el plazo Para renovar La cédula de identidad Ya lo veíamos A filas interminables En el registro civil Pero atención Con esta información Que el ministro El ministerio de justicia Anunciará una nueva Extensión de vigencia Para cédula de identidad Vencida Vamos con Andrea Pino Con los detalles Andrea Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Estamos junto El ministro de justicia Para que nos cuente Por qué han adoptado Esta medida Extender la vigencia De las cédulas Que estaban por vencer ¿Y cómo va a funcionar Esta extensión? ¿Cómo está ministro? Buenos días Buenos días Bueno efectivamente Como todos sabemos Producto de la pandemia Hubo que prorrogar La vigencia De las cédulas De identidad Primero el año 2020 Y luego este año 2021 Por la necesidad De no tener movilidad Y por poco funcionamiento De las oficinas El bajo funcionamiento Porque también el personal Estaba con problemas Pues bien Estas se vencieron Las de 2020 Y 2021 Se vencen Ahora el 31 de diciembre Y si bien hemos hecho Una serie de planes Para agendar Con anticipación Para abrir horas Extraordinarias Para tener el civil móvil Dando vuelta Para atender Incluso a los fines de semana No ha habido posibilidad Alguna De reducir A cero El atraso En las cédulas De identidad Que deben ser renovadas Y por eso Pensando en la gente Pensando en la necesidad De darles una facilidad Y al mismo tiempo Para que el propio personal De las oficinas En registro civil No sufran de la congestión Hemos decidido Prorrogar Por un año Con algunas características Especiales Las cédulas Que estaban vencidas El 2020 Y las que vencen El 2021 ¿Cómo va a funcionar? De la siguiente manera Todas las cédulas Que vencen O vencieron Entre el El primero de marzo Y el 31 de diciembre Del 2020 Y del 2021 Se prorrogan Para el mismo día Y mes Que iban a vencer Pero ahora Entre el primero de marzo Y el 31 de diciembre Del 2022 Y aquellas Que iban a vencer O vencieron Entre el primero de enero Y el 28 de febrero Del 2020 Del 2021 Y del 2022 Se prorrogan Para el primero de enero Y el 28 de febrero Del 2023 Dicho en simple Si una persona Tenía su cédula A vencer El 27 de abril Del 2020 Del 2021 Va a vencer ahora El 27 de abril Del 2022 Y si una persona Tiene una Cédula vencida O por vencer El 10 de febrero Se prorroga Su vigencia Hasta el 10 de febrero Del 2023 Ministro ¿Esto rige para chilenos Y extranjeros O solamente para chilenos? Solamente para chilenos Los extranjeros Están con sus cédulas Prorrogadas Hasta el 28 de diciembre Del 2022 Y por las cantidades De personas Que son Se estima Que estamos Con capacidad Para atenderlas Bien A todas 28 de febrero ¿No? 28 de febrero Del 2022 Ministro Ahora ¿Cómo ha funcionado El refuerzo Que hicieron En diferentes oficinas En la atención De día sábado Por ejemplo ¿Funcionó bien eso? ¿Cuánto ha logrado Ya alcanzarse La renovación? La verdad es que El trabajo que ha hecho El registro civil Ha sido muy Eficiente Porque no obstante Las dificultades E incluso La gente pudiendo Agendar Asistiendo directamente Con estos planes Se han reducido Las personas Que estaban Con su cédula Vencida En 900 mil Lo cual es una cifra Muy significativa Pero igual Al 31 de diciembre Va a haber Un remanente De 1 millón 400 aproximadamente Y por lo tanto Es ese El que no queremos Que el primero De enero Se sienta desesperado Y empiece De nuevo A presionar En las oficinas Más vale Facilitarles La vida A la gente En eso consiste El trabajo Que hacemos Desde el registro civil Y desde los servicios Del Estado Facilitarle la vida A la gente Y por lo tanto Vamos a darle La posibilidad De extender Vamos a seguir Con el agendamiento Un agendamiento A 6 meses Lo que significa Que van a haber 2 millones Aproximadamente De posibilidades De agendar Una reunión Una visita Para poder sacar Su cédula de identidad Lo cual es un alivio Bastante tranquilizador Para todos Creemos que así Vamos a poder Normalizar Absolutamente Este sistema Y ahora sí Esta será Nuestra última prórroga Bien Le agradecemos Ministro Vienen más Explicaciones De esto Así que Seguiremos informando Respecto de la extensión De la vigencia De las cédulas de identidad Que vencían El 31 de diciembre Es importante Que esto rige Para los chilenos A los extranjeros Recuerden que tenían Plazo hasta el 28 de febrero Para renovar La cédula de identidad Así que A tener en cuenta Este cambio Para aquellas personas Que estaban agendando De todas maneras Se mantiene El agendamiento en línea Y también El refuerzo de la atención Muy bien Y para el resto Que se programe bien Porque va a ser La última prórroga Muchas gracias Andrea Pino Por la información Que esté muy bien Abrazo Bien Vamos a tu bolsillo AM Con Dalin Linares Que en esta época navideña Nos ha traído Buenos datos Y hoy día No es la excepción Regalos buenos Bonitos Baratos E interesantes También creo yo Que nos hacen bien Que son los libros Y libros que están Con rebaja Dani Esta es una campaña Que dice Libros sin IVA A ver Cuéntanos un poquito De qué se trata Buenos días Hola ¿Cómo están? Muy buenos días Con villancicos de fondo Para poder entregarles Más datos De poder buscar Quizás ese detalle Ese presente Para algún familiar Para un amigo Hoy tenemos aquí Una selección Importante de libros Hay muchos más Por cierto Estamos en Buscada libre Donde tienen Para qué decir La cantidad de títulos Disponibles Y lo importante Además es que Llegan rápido Al menos pueden ser Incluso para quienes Están todavía atrasados Pueden tener la opción De regalar un buen libro Que siempre Es muy bienvenido Estamos con Juan Pablo Grunewald Que nos acompaña Esta mañana Juan Pablo Decía Tiempos de despacho Que hoy día Son vitales A la hora de Finalmente Decidir o no Por la compra ¿En cuánto tiempo Más o menos Están llegando Estos productos? Bueno Nosotros en Buscalibres Estamos sacando Los libros que están En bodega En 24 horas Lo cual hace Que en la región Metropolitana Los libros lleguen En 24 horas Y al resto de Chile En 48 Como mucho 72 horas Lo que sí garantizamos Que todos los libros Que están con envío En un día Salen a nuestra bodega En menos de 24 horas Hay un tiempo Clarito ahí Para quien por ejemplo Está atrasado quizás O tiene un amigo secreto Ya en los próximos días Correcto Puede todavía Generar esta solicitud ¿No? Así es Dani Sí O sea Considerando que estamos A 14 Todavía nos quedan Entre 8 y 9 días Y nosotros Le vamos avisando A la gente Cada vez que compra En Buscalibres Te aparece cuál es El plazo máximo De llegada Para cuál No se llene sorpresa Y tratar de cumplir Con los plazos Que se escalen Y respecto al envío Y los precios Por ejemplo Está el costo del envío Que también tiene un valor Y también el propio precio Del producto Ahí también los valores Van cambiando De acuerdo a lo que uno Puede comprar Por ejemplo En una librería O bien es el mismo valor Claro No Nosotros en Buscalibres La gente nos conoce Tratamos de hacer Siempre ofertas interesantes Tratamos de Hacer la lectura Accesible A todo Chile Y tenemos promociones Libros que van Desde los 3.000 pesos Si tú te metes A la página Especialmente hoy día Estamos justamente Con una promoción De envío gratis A la región metropolitana Y un 50% De descuento a la región Así que la gente Puede encontrar ahí Una economía Por un lado En lo que es El transporte El libro Y las promociones Si se meten al sitio Justamente ahora Hay libros Hasta con 80% De descuento Entonces hay mucha Alternativa Para todos los gustos La verdad Hay para todos los gustos Nosotros pusimos aquí Una selección pequeña Porque ustedes ven Los estantes La verdad ¿Cuántos títulos Hay más o menos acá? Mira Normalmente nos movemos En la bodega de Chile Tenemos alrededor De 200.000 Entre 200.000 250.000 Ahora estamos en una época En que hemos tratado De llenarla Porque sabemos que Hay mucha gente Que necesita hacer Esa compra a último minuto El libro es una gran opción Así que en promedio Unos 250.000 libros Solo en Chile Algunas alternativas Por ejemplo Harry Potter Cumple 20 años El primer libro De Harry Potter Está ahí La opción De poder continuar Y revivir aquella saga Hay aquí por ejemplo Libros más bien educativos Para los que tenemos Niños que se preguntan Todo Bueno aquí también Hay respuestas Que entrega Gabriel León A través de este libro Lo mismo El diario de Greg También es muy popular Dentro de los más chicos De la casa Y así Títulos para todo gusto Están disponibles En buscalibre.com Lo pueden realizar entonces Con tiempo Pero también entendiendo Que puede llegar En 24 horas Correcto Para la región metropolitana 24 horas Como decía Y para el resto de Chile Dos días Tres días Dependiendo de la región Pero en general Son envíos bastante rápidos Exacto Juan Pablo Muchas gracias por recibirnos Y ahí está entonces El dato importante Siempre un buen libro Importante Además habla del conocimiento De la persona Que uno le regala El título del libro Que uno escoja Para esta Navidad Así que sin duda Es un muy muy buen regalo Para estas fechas Claro que sí Dani Un muy buen regalo Que por supuesto Se agradecen Todas las edades Los niños Los adultos Las mamás Todo el mundo Agradece un buen libro Te dejamos ahí Buscando algún regalito A lo mejor Que todavía No se ha encontrado Muchas gracias Por este contacto Que tengo Una buena mañana Bien Siete de la mañana Con 45 minutos Vamos a seguir revisando Pasajes del debate Anatel El día de ayer El último encuentro Entre los dos candidatos Que dejó varios Entre cruces Algunas posibilidades También de que pudieran hablar Y fue el momento De las preguntas cruzadas Había dicho José Antonio Cast Que el tema del acoso Ya estaba cerrado De esta denuncia De Gabriel Boric Con relación a una mujer Que ella misma Emitió un comunicado Ustedes recortarán Cerrando el tema Él había dicho Que no se iba a hablar Más de esto Lo había dicho También Evelyn Matei Desde su comando Pero ayer de nuevo El tema estuvo Sobre la mesa José Antonio Cast Nuevamente En esta pregunta Cruzada Le hace una consulta Relativa a esto A Gabriel Boric Vamos a revisar Cómo fue ese momento Tú demoraste Nueve años En reconocer Una situación Lamentable De acoso Te demoraste meses En reconocer Que te habías reunido En forma secreta Con el asesino De Jaime Guzmán En París Y te demoraste meses También En reconocer Tu error De haber exhibido Y haberte reído Con la polera De Jaime Guzmán Y lo hiciste solamente Porque levantamos Un video Diciendo que eso Era inaceptable ¿Cuántas cosas más No conocemos de ti Gabriel Y que nos vamos A ir enterando En la medida Que se te vaya pillando Y te vamos Cuestionando Para que tú Puedes perdón José Antonio No se puede Instrumentalizar A las mujeres Para una causa En la que más encima No crees Las mujeres de Chile Tienen claro Lo que tú representas La amenaza Y el peligro Que tú representas Para ellas Para sus derechos Para sus avances Candidatos De tu partido Incluso insinúan La posibilidad De quitarles El derecho A voto Yo jamás He acosado A nadie Eso Ha sido Así reconocido Por toda persona ¿Por qué después de nueve años Pides perdón? ¿Por qué te demoras En reconocer Que te juntaste Con un terrorista Asesino A un senador? ¿Quieres que te conteste? Sí Por eso Como estás desviando El tema Y estás hablando De otras cosas Te contesto encantado Porque es como te dijo La misma persona involucrada No está disponible Para que utilices Un caso de estas características Yo nunca la he mencionado a ella Para tratar Fines electorales Nunca he usado su nombre Y Lo que señalé Y conversé con la persona Es que Si tuve actitudes machistas Que le hayan causado Molestia O sea, haya sentido denigrar Por supuesto Que corresponden las disculpas Porque una persona Porque una persona Tiene el deber De revisar sus conductas Y en la medida En que avanzamos como sociedad Cambiar Y mejorar Hay muchas cosas Que se dicen de ti Tu familia Yo no voy a ocupar Esos rumores De redes sociales Para tratar de tocar Tu candidatura Por ejemplo Sobre los hechos de Paine Bien En el tema salud Hubo un punto ahí Que ambos candidatos Coincidieron En los elogios De las medidas Adoptadas Políticas públicas Respecto a la salud Y el proceso De vacunación Que ha llevado a cabo El actual gobierno Por ejemplo Habló José Antonio Kast También del rol De Paula Daza Hoy día Con un rol Importante Relevante Dentro de su comando A pesar de que Dentro de su Entorno también En algún momento Habían criticado A la ex subsecretaria De salud Ambos candidatos Abordaron este tema Lo escuchamos a continuación Ahora La vacunación Es un tema Que tiene que ser mundial Porque cada vez Que emergen Nuevas cepas De justamente El virus Es porque hay lugares En donde hay Muy pocas tasas De vacunación Muy pocas En particular Mente ahora La Oxomicron En África Nosotros vamos a seguir Esta buena política Que llevó adelante El gobierno Sebastián Piñera Que me parece Que es importante Destacarlo Porque acá Tenemos muchas diferencias Pero las cosas buenas Se destacan Saludar a los funcionarios A los trabajadores Y trabajadoras de la salud Hay una parte De su base republicana Que no le gustó tanto Que llegara a Paula Daza Porque usted aquí La reivindica Le faltaron los fuegos artificiales Digamos Han prohibido Pero hay una parte De su base Que no le gustó Precisamente Porque consideran Que hubo demasiadas restricciones Durante las cuarentenas Sí Y es parte De lo que son Los conglomerados políticos Pero claramente Yo he sido partidario De la vacunación Soy partidario De el pase de movilidad Mientras tengamos Este tipo de pandemia Ah, eso es una buena pregunta Cosa que no le gusta A muchos de mis partidarios Yo lo tengo claro Sí, porque Gonzalo La Carrera Dijo el otro día Que es diputado El Estado de la República Nos dijo el otro día Que estaba dispuesto Como a conversarlo Y a dejarse las manos De los locatarios Más que De cómo es ahora Bueno, nosotros Nosotros creemos Que aquí hay un bien público Y es la autoridad Pero nosotros Lo que sí vamos a resguardar Es la voluntariedad De la vacunación Ahí estaba Entonces Reconociendo también La importancia De, sobre todo Vacunarnos Y ojalá Que se haga A nivel global Y por supuesto Latinoamericano Pero hay otro tema Que también se instó Ayer Que es esto De que Se iza o no La bandera De la diversidad En algunas ceremonias públicas Que fue otra De las consultas Que marcó Uno de los momentos Del debate presidencial Escuchemos Iluminó con los colores Eso es lo que hizo Pablo Simonetti Al ningunear Al insultar Al evadir Esa es la dictadura Esa es la cancelación Ideológica Que no te gusta Y que lo aplican Tus partidarios La palabra cancelación No me gusta nada De hecho Yo mismo He sido víctima De violencia Por pensar distinto A alguna gente Porque las disidencias Los siguen matando Los siguen persiguiendo Los siguen discriminando Y cuando tenemos Un candidato presidencial Que habla de dictadura gay Imagínense Cómo sería su gobierno Bien Pues ahí parte De lo que fue Este debate Con algunos roces Como veíamos Algunas fricciones En una campaña Que ha sido bien dura Ya en esta recta final Con mucho rating Casi 40 puntos de rating Lo que también habla Del interés de las personas De poder ver estas instancias De poder tener estas instancias Seguramente también Para poder Reafirmar una posición O para tomar una decisión De cara al día domingo Y el domingo Vamos a ver A quién le rindió mejor La estrategia Quién finalmente logró Convencer mejor Al electorado Y ojo El tema de la participación Se ha dicho harto Que está polarizada La situación política Otros dicen Que eso es algo Que la verdad Es más bien El microclima De las redes sociales Que no es tanto Lo que está pasando En la vida real Lo vamos a ver El domingo Y vamos a ver Si es que esto Logra movilizar Más o menos gente Si es que la gente Se motiva a participar O se espanta un poquitito Con tanta fricción Y tantos roces Ojalá Digo que vaya a votar Que vaya a votar Que vaya a votar Temprano También Tempranito Para que así después Pueda Sentarse A comentar Los resultados Para que No solamente Tengamos una jornada Redundita Sino que también Capia del calor Yo voy a Rápidamente A ir al sector Para recibir A Sofía Norman Que ha regresado Nuevamente A acompañarnos Con las noticias Internacionales Nuevamente Vamos a sorprendernos Con un sismo De magnitud 7,4 En Indonesia Sofía ¿Cómo estás? Buenos días Hola Muy buenos días Exactamente Lo primero que vamos a revisar Son estas imágenes Que nos llegan Desde Indonesia Nuevamente Azotado también Por la naturaleza Veíamos hace Algunas semanas Esta erupción De un volcán Ahora Vivieron un terremoto Magnitud 7,4 Específicamente La costa este De Indonesia Y obligó A que cientos De personas Como estamos viendo En las imágenes Tuvieron que evacuar Sus casas Los edificios Aún no se han reportado Iríos o daños mayores Algunas casas Sufrieron Algunos daños Pero no son Algo de Una magnitud mayor Ni tampoco grave Según lo que han informado Las autoridades Hasta el momento Pero los residentes Comentaron que fue Un movimiento Muy fuerte También por eso La desesperación Que se ve En todas estas imágenes Todos estos videos Que fueron difundidos En redes sociales Mucha gente También escapó A los terrenos Más altos De Indonesia Todo esto Por miedo A un posible tsunami También se veía Que el mar Retrocedió un poco Pero finalmente Esto no llegó A mayores También se descartó Finalmente Esta alerta De tsunami Que había sido Levantada Por las autoridades La agencia Meteorológica Y geofísica Del país Comentó que Hasta el momento Son al menos Las 15 réplicas Las que se han Registrado En el país La más fuerte Con una magnitud 5,6 Ahí estamos viendo También otras imágenes La gente Esperando afuera De los edificios Estaban muy asustadas Porque 7,4 Se sintió muy fuerte Como les decía Los residentes Comentaron que Hace tiempo No tenían tampoco Uno de estos Sismos tan fuertes 7,4 Como les comentaba Confirmaron Las autoridades También como les decía Que la alerta De tsunami Terminó Para esta área Más cercana Al epicentro Pero fue mucho El susto Que pasaron Estas personas No se han reportado Víctimas fatales Ni tampoco Heridos graves El susto Fue más que nada En esta ocasión Algo muy bueno También porque Vienen saliendo Recién De todo lo que Fue la erupción Del volcán Y vamos a cambiar De tema Vamos a revisar Esto Dice que Causó mucha alegría En las que estamos Viendo en imágenes Estas cientos De mujeres Que fueron abusadas Por el ex médico Del equipo nacional De gimnasia De Estados Unidos Larry Nassar Que ahora lograron Un acuerdo millonario Van a recibir 380 millones de dólares Como indemnización Después de llegar A este acuerdo Con la Federación Deportiva De gimnasia Terminó Esta batalla legal Que comenzó Ya hace 5 años Comenzó a raíz Recordemos De este gran escándalo De abusos Que sacudió Al deporte estadounidense A manos de A quien estamos viendo En las imágenes En este ex médico Del equipo Además de la millonaria Indemnización La Federación Y el Comité Olímpico Van a otorgar A cientos En la junta directiva A todas estas sobrevivientes Recordemos que Larry Nassar Fue sentenciado A más de 300 años De cárcel Ya en el año 2018 Por abusar sexualmente De las gimnastas Esto luego también Recordemos Los Se hicieron virales En su momento Los testimonios Que dieron decenas De atletas Incluidas varias medallistas Olímpicas Que testificaron Sobre cómo Abuso de ellas También algo Que se perpetró Durante años Una crítica Muy importante También a la Federación De gimnasia Estadounidense Pero muchas de ellas Ya celebraron Este acuerdo Dijiendo que Se acaba Esta etapa Cinco años Esperando Esta indemnización 380 millones De dólares Noche el 6 de enero Criticada por el poco Apoyo Apoyo Que ha mostrado Que ha mostrado Exacto De este accidente Estos vehículos Los canales Porque hoy Ahí al panorama Nos vamos Nos vamos despidiendo Con esta invitación No solo para la noche Para que sigan En sintonía De TVN Viene el equipo Del buenos días A todos A continuación También tenemos Más noticias Como siempre En nuestro canal 24 horas Que tengan un buen día Súper intenso Súper impactante Sé parte del Súper martes Desde las 22 horas El fenómeno televisivo Del año Llega a su fin Mea culpa Último capítulo Y luego Llega a TVN Una inspiradora historia Todo por mi familia Nueva nocturna No puedes dejarnos Hoy Desde las 22 horas En el Súper martes De TVN Súper Hemos presentado 24 AM